La nube es mi favorita, a ver cómo la toca alma. Su de yodo, 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 su de yodo. La vaca mariposa tuvo internet, un becerrito lindo como un bebé. Dámelo papaito, dicen los niños cuando lo ven nacer. Y ella lo esconde por los mogotes que no sé, la vaca mariposa tuvo internet. La sabana le ofrece reverdecer, los arroyitos todos le llevan flores por el amanecer. Y ella lo esconde por los mogotes que no sé, la vaca mariposa tuvo internet. Y los peritos van, y el galilán también, con frutas criollas hasta el caney. Y para él y mariposa le harán, que no sabe qué hacer, porque ella sabe la suerte. La sabana le ofrece reverdecer, la sabana le ofrece reverdecer. Los arroyitos todos los arroyitos todos le llevan flores por el amanecer. Y ella lo esconde por el amanecer. Y ella lo esconde por los mogotes que no sé, la vaca mariposa tuvo internet. Y los peritos van, y el galilán también, con frutas criollas hasta el caney. Y para él y mariposa le harán, que no sabe qué hacer, porque ella sabe la suerte de él. Y los peritos van, y los peritos van, y el galilán también, con frutas criollas hasta el caney. Y para él y mariposa le harán, que no sabe qué hacer, porque ella sabe la suerte de él. Y la vaca mariposa tuvo un terner. 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 Gracias.